Música Amigos de Once, que placer saludarlos, esta es una nueva edición del Pizarrón de Matías y en esta ocasión vamos a hablar del Grupo de México para el Mundial de Qatar 2022 Ya se sabe el camino de México para este Mundial, por lo menos en la fase de grupos arrancará un rival directo como Polonia que tiene a Robert Lewandowski como figura luego chocará contra la Argentina de Messi, la candidata a quedarse con la zona y por último, frente a Arabia Saudita, el rival más débil, por lo menos, que tiene en los papeles Con dos de los tres rivales, México ya tiene historial en los Mundiales Para empezar con Polonia, en 1978 perdió en fase de grupos con Argentina, en 1930 también cayó en fase de grupos y después fue eliminado por Rami Celeste en Alemania 2006 y en Sudáfrica 2010 con Arabia Saudita será el primer enfrentamiento en los Mundiales El punto en contra que tiene esta selección es su nivel futbolístico por lo menos en el último tramo de la eliminatoria más allá de que logra clasificar, la gente le hizo saber su descontento tanto al entrenador como a los jugadores en más de una ocasión Habrá que ver y será muy importante los jugadores, los futbolistas que elija llevar a Gerardo Martino a esta Copa Mundial El punto a favor para México es la experiencia que tiene el plantel en los Mundiales el caso de Guillermo Ochoa, de Andrés Guardado además también tiene sangre joven como Irving Lozano y como un extra bueno, que Gerardo Martino también ya sabe lo que es disputar un Mundial con otra selección, pero ya lo sabe Esto es lo que tienen que saber de cara al comienzo del Mundial de Qatar 2022 Además de estar y decirles que sigan la cobertura en las redes sociales de uncediaro.mx o uncediaro.com Nosotros nos vemos en la próxima edición del Pizarro de Matías